¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien donde quiera que estén. Y gracias por estarme mirando nuevamente. Ahorita son las 12 de la tarde, acabo de llegar. ¿Quieres pan? Ahorita te doy pan. Acabo de llegar, de ir a traer a mi hijo a la escuela y vamos a ponernos a descombrar acá la casa tantito porque en realidad sí está un poco tirada porque dejé algunos trastes en la mesa. Ya no me dio tiempo, estoy despierta ahorita desde las 4 y media de la mañana. Mi esposo se fue a trabajar, yo me levanté para llevar a mi hijo a la escuela y así. Entonces ahorita me voy a apurar acá a hacer este pequeño quehacer o esta pequeña limpieza para que se vea la casa escombrada. Más que todo es el como que pues aquí la cocina porque el cuarto mi hijo lo pongo a que ya recoja sus juguetes a que los acomode y eso hace un gran cambio. Me falta atender las camas, tampoco las he tendido. Y pues vamos a comenzar amigos, espero que todos se encuentren bien de verdad. Espero que estén teniendo un bonito día donde quiera a la hora que me estén viendo. Y comenzamos con este video. En este caso, antes de comenzar con el quehacer, así está la casa ahorita. Así está. De hecho no está tan tirada nada más, lo que hace se ve feo son los trastes. Pero esos fueron los que desayunamos en la mañana y así. Y en la noche que de hecho ni cenamos mucho. Y esto. Del cuarto. Del cuarto pues son las camas que están descendidas. La toalla que está ahí. Y darle una barrida en esta parte. Porque pues ese sillón lo pienso poner acá porque ahí estorba. Lo quitamos porque estábamos viendo unas películas. Entonces este, sí, vamos a acomodar un poco. Que voy a poner a acomodar acá los juguetes a mi hijo. Que le faltan estos. Y ya. Vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!